Hoy vamos a dividir el tiempo que tenemos con dos comentarios. Uno de ellos lo quiero dedicar a un anuncio que acaba de publicar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual ellos han dado respuesta en estos 30 días que tienen de gestión a un centenares de solicitudes que por una razón u otra estaban detenidas, señores. Para que ustedes tengan una idea, esos procesos relacionados con el medio ambiente se tradujeron en 108 mil millones de pesos en inversiones. Están detallados de la manera siguiente. Habían unos 613 expedientes paralizados, detenidos por cualquier razón. Y bueno, aquí dice que de esos 613 habían cuatro licencias medioambientales, categoría A, 31 permisos ambientales, 198 constancias, 204 certificados, hay también 74 de los cuales requerían ciertas autorizaciones y lo va detallando. Y eso se traduce en inversión a esa cantidad importante de recursos. Ustedes saben que fue un ministerio que estuvo caliente y que tuvo muchísimas quejas en términos de medios de comunicación, el propio gobierno por la inoperancia que tenía, la falta de gerencia. Sin embargo, hemos ido notando que esas quejas se han reducido y qué bueno, y qué bueno. Para que entiendan, esto es un ministerio tan importante porque sirve de eje transversal para todo, para todo, para temas inmobiliarios, para construcción, para turismo, para energías renovables, para zona franca, para la agroindustria. Entonces, toda esa canalización de permisos lo lleva entonces a anunciar esta inversión. Uno era de los que criticaba mucho esta pasada gestión y nos alegramos, nos alegramos de que las cosas funcionen, de las principales debilidades que tiene este gobierno, es que muchas cosas que operaban de forma normal han retrocedido, medio ambiente era una, pero en esta gestión, qué bueno que las cosas estén avanzando. Les deseamos éxitos tanto a Paíno como a los diferentes viceministros, entre ellos Lenín Bueno, que es responsable de la gestión ambiental.